El senador por Aguascalientes, Toño Martín del Campo, y su equipo lanzan una aplicación para la asesoría de los ciudadanos durante la contingencia. En base en las indicaciones por las autoridades de salud en el Estado, como permanecer en casa, se vuelve difícil el realizar ciertas actividades para cubrir las necesidades básicas de las personas, como conseguir comida, tener un método de transporte u obtener información por la pandemia de primera mano. Atendiendo esta situación, Toño Martín del Campo anuncia el lanzamiento de una aplicación que brindará información sobre la actual situación por el COVID-19, el cómo identificarla y los números y ubicación de hospitales que se encuentran atendiendo a los ciudadanos. De igual manera, la app contendrá una lista con los números de tiendas comerciales que ofrecen servicio a domicilio. El negocio que desee que su información se añada a la lista puede enviar un inbox al Facebook oficial de Martín del Campo. Además, se encontrarán los números de servicios privados de transporte y videojuegos gratuitos para el entretenimiento dentro del hogar. El legislador publicará el método de descarga de la aplicación para el uso y beneficio de los ciudadanos próximamente a través de sus redes sociales. Con imágenes y edición de Oscar Luevano, para Informativo, Cindy García Hurtado.